¡Adiós, picole! ¡Adiós, picole! ¡Adiós, picole! Una verdadera tragedia evitó la Policía Nacional al neutralizar esta granada de guerra que dejaron estos presuntos extorsionadores en una licorería en San Juan del Urigancho. El objeto explosivo además iba acompañado de un manuscrito donde los delincuentes le pedían 3.000 soles al propietario y se indicaban ser parte de los remanentes de los malditos de Bayobar. Llegó la hora de ponerte al día, c***. 3.000 a fin de mes, somos la batería de loco Aroni. Ellos han estado extorsionando al propietario de este negocio y le han estado exigiendo una cantidad de dinero. Y se les ha encontrado en poder de una granada defensiva con las mismas características de las granadas que han hecho explotar en los últimos 5 días. De acuerdo a lo encontrado, estaríamos al frente de los malditos de Bayobar por lo que dicen las anotaciones con las cuales han venido extorsionando a este propietario. En efecto, San Juan del Urigancho ha sido epicentro de tres amenazas con granadas en los últimos 5 días. La primera en la discoteca Sanders, que dejó a 15 personas heridas. Y la segunda en el salón de eventos de Cora, que tuvo como consecuencia 5 personas heridas. En esta ocasión, gracias a un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, se pudo capturar en flagrancia a Omar Cruzado Morales, de 21 años, de nacionalidad peruana. Y a su cómplice, un sujeto de nacionalidad venezolana, de 17 años. El detenido sostuvo que ellos fueron captados por un tal Ángel, que les ofreció una suma de dinero para dejar esa bolsa negra en dicho lugar. Que tenía un trabajito para nosotros, y que nos ofreció 100 y 100. ¿No lo conocía usted? No, y justo, y él estaba ahí una hora, dándonos detalles, tú hablándonos, 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 tratando de convencernos. Ya, estamos ahí, y me habla, me dice que le está doliendo 2.000 soles, aparte de intereses, que son como 400 soles de interés, y de ahí nos vamos a dar 100, 100 nada más. De acuerdo a lo encontrado, estaríamos al frente de los malditos de Bayóvar, por lo que dicen las anotaciones con las cuales han venido extorsionando a este propietario. Esta situación se da un día después que la presidenta de la República, Dina Boloarte, anunciara la declaratoria de emergencia en San Juan del Urigancho, junto a otros distritos a nivel nacional. Es por ello que los vecinos piden a las autoridades combatir con eficacia la delincuencia y al crimen organizado. Realmente el patrullaje no es diario, a veces encontrarás, como dice, serenazgo, cuando pasa algo, después de media hora viene. Realmente estamos, como dice, abandonados en el pueblo. No tenemos serenazgo, realmente, si ya la policía viene después de media hora, 40 minutos, y uno indefenso, como dice, a veces está cólera, y necesitamos la reacción de la mente del Estado, que suelten a las Fuerzas Armadas. Un pedido desesperado ante la ola delincuencial que parece no tiene cuándo acabar.